que onda gente hoy vídeo diferente para el canal vamos a ir al parque de camas elásticas más grandes de argentina queda en pilar por las dudas les digo la info y se llama rush ok o rush en inglés sería pero bueno se lee rush en argentino rush en gozo voy a estar con los pibes voy a estar con mil y voy a estar con lucho vale mi álvaro que son mis amigos y vamos a ver que sale porque la verdad nunca grabé yo con esta cámara así yendo un lugar en argentina pero bueno vamos a ver está todo organizado bueno gente espero que les guste el vídeo vamos a arrancar desde mi casa hasta el lugar y allá vamos a grabar todas las cositas los quiero mucho sepan eso chau chau a las tres tenemos que estar y mi manager siempre se demora y vamos a llegar tarde apurando dice que voy a estar a las tres son tres tres menos cinco tres menos cinco y hay que estar a las tres cinco minutos cinco llevados y estamos a media hora de mi manager no lo contraten nadie hola me da la vergüenza filmar a la gente no Háselo rápido, háselo rápido. No, para otra, otra, otra. Ahora enfocan el chocolate. ¡Qué bonitas mías! Alvaro quiere festejar su cumpleaños en Rush. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Está bueno eso porque te podés mirar vos. Igual si, te vuelves de ahí. ¡Feliz cumpleaños! Amigo. Amigo me dan miedo. ¡Ven la cupa! ¡Pum! Bueno macho, estamos acá en Raya. Me dice que sin correr. Uno de los campos de cultivo más grandes. Fue uno de los parques elásticos más grandes de Argentina. Y nada, venimos a saltar mucho. Están re manijas estos. Bueno gente, estamos en el parque de Cozo. No sé que vamos a grabar. Va a ser cualquier cosa lo que vean. Saltar y hacer bolubesos con los pibes. Si vemos que alguno se mata, sería bueno para grabarlo. Así que lo dejo esto acá un rato y es por verlo. ¡No Lucho, buenarda! ¡Lucho, buenísima! ¡Dale! ¡Yo digo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Amigos, me van a matar. ¡Ay, qué tanado! ¡Qué tanado! Es una ardilla que viene el depredador tigre. Imaginate en una selva, muere Álvaro. Estamos corriendo del tigre y Álvaro no llega. ¡Vamos! Está esperando el momento, bro. Está esperando. Gente, el que hace el tiro con más estilo gana. Yo contra Lucho. Tranquilo. Un toquecito. A ver. ¡Uy! ¡Chau, chau! ¡Chau todo ello! Bueno. ¡Dale! ¡Dale, dale, Perú! ¡Dale, dale, Perú! Ahí voy yo. ¿Para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanta vuelta? Y esto lo puedo hacer aquí. Los juegos del hambre en las camas elásticas. Álvaro ¡Chau! 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 ¿Está? ¿Oshculo? Decirte, acáASCatlillo foro. ¡Editor poné la cara ahí! ¡Jaja! 1v1 LV ¡Mini! LV La peque. LBE Prior La peque 7x7 ¡Dale! ¡Vamos joker! Pero control, no me fraudes, eh. Cagá la piña si hace falta. Cagá la piña, Salvin. A casa. No, no. El round arranca con Eduardo Salinas versus la peque de milagros. Cinta negra en Taekwondo versus unos partiditos de Tigre. Desde Raja Argentina, provincia de Buenos Aires. La putita dice round one. Fight. Música de pelea, por favor. Hacé la mierda, no pierdas. Pará, se va a caer atrás, boludo. Mostrá la banana. Pues. La tercera batalla del día. La batalla del día. Chihuahua. O sea, tienes que usar colegio de Mercado. Un saludo para YouTube. Hola, ya. ¿La conocen a Chihuahua? Sí. Ahí está Chihuahua. ¿Quieren imperial con él? Alienten por Chihuahua. Todos con Chihuahua. Chihuahua. Va, dale, dale, dale. Chihuahua. La hinchada, la hinchada. Dale, la hinchada, la hinchada. Chihuahua. Chihuahua. Hace el pasito, el pasito acá, para acá ¿Qué hay que usar, Peque? Te haga foto Dale Dale Ahí va ¿Qué hay que usar, Peque? ¡Suscríbete! El se está tomando un sorbete, ¡eh! Rapidito y listo el sorbete. este es corto, vos un mini escudo, Álvaro un bidon, claro, Álvaro, claro, y un gordo de cincuenta. Bueno gente, terminamos el video de hoy, acá en Rush, en la cama elástica, si ahí aparece Emile... ¡NO! Bueno gente, eso es con lo tenés de la Correa. Bueno gente, nos despedimos el video de hoy. No sé, si les gustó el video, del like y suscríbanse si no son suscriptores. Mucho, me avance un poco, ¿sabes un poco? ¿Qué es esto? Chauquete. Chauquete, lo quiero. Chinchu. ODM, milagros. Chau, adiós, chima.